Vamos a ver, lo último que yo me puedo esperar es que mi novia me mande un whatsapp de una foto de no sé qué, de un ataúd blanco o negro o con no sé qué. Lo siguiente que va a ser, que le cambie yo los rajes la manivela o cómo, o que es lo que pretendes, ¿qué quieres ahora? ¿Tú crees que es normal que yo llegue reventado de trabajar y lo que reciba sean fotos de ataúdes para que estás pensando en morirte o te crees tú que vas a estar más guapa y más vistosa y más estilosa con un ataúd de un color o de otro color o que lo quieres ahora que te lo pinten en chapa pintura de leopardo, el ataúd? Es que no me parece ni medio normal lo que haces, luego no quieres que te diga que estás loca, es que estás loca, es que no es esto ni medio normal. A mí no me manden más fotos de ataúd ni me manden nada, que este vía gobierno que cago de.